Los astronautas japoneses han unido fuerzas para compilar una lista de animes que aún esperan ansiosamente secuelas en el futuro Lo votable de esta lista es que no se limita a segundas temporadas, sino que incluye deseos de secuelas que den continuidad a proyectos de anime que, por diversas razones, no tuvieron una conclusión satisfactoria Esta ya es la tercera parte de esta serie de videos, y les recuerdo que serán 6 partes Bien, empecemos Gankou Gurashi Este anime tiene 12 capítulos, y los 6 son los que estudió Solerche, su falla de estreno fue en el 2015 Sinapsis La historia gira alrededor de 4 chicas que deciden quedarse a dormir en la escuela Yukitakeya, una chica muy energética Rumi, a quien le encanta su pala Ruri, que reúne a todos Y Megu, la consejera escolar Sin embargo, y por causas misteriosas, las chicas son las únicas sobrevivientes de un ataque zombie Por lo que se ven obligadas a quedarse a vivir en la escuela Kataikyo Hitman Reborn Sin duda, este es el anime que todos esperan su regreso, ya que aún falta mucho del manga por animar Para ser exactos, faltan dos arcos más Kataikyo tuvo un anime de 213 episodios Estrenado en el 2006 hasta el 2010 Y cuenta con una ova Sinapsis Tsuna Yoshi Sawada, o Tsuna para los amigos Era un chico normal hasta que su pariente Timoteo, el noveno capo de la mafia bóngola Le comunica que él va a ser su sucesor Para que Tsuna esté preparado para el momento en el que sea el décimo bóngola Manda a su casa a un tutor personal llamado Reborn Que le ayuda a ser un buen capo gracias a un arma especial de la familia bóngola Y que en ciertas ocasiones ayudará a continuar su vida normal de una sola pieza Luego aparecerán más personajes que le harán la vida más difícil Y a la vez más divertida a Tsuna Garrei De hecho, este anime no tuvo una pasión en anime Sino que ya tuvo su precuela Garrei Zero En 2008 Pero los japoneses quieren ver más de esta historia en anime Ya que su manga finalizó hace algunos años Sinopsis de Garrei Zero La pasión anime difiere enormemente del manga Así pues, Garrei Zero comienza con la historia del Ministerio de Defensa Y su cuarta división especial Enfrentando a las diversas categorías AD y la nueva categoría A También encontraremos al Ministerio del Ambiente y su división Kagura, descendiente de las familias Tsuchimiya Otra familia de exorcistas Pertenece a esta división Ella junto con su hermana Yomi Isayama Sin embargo, tras diversos sucesos Pasa algo que cambiará el rumbo de los miembros Kishuku Gakou no Juliet Kaneda comenzó la publicación del manga en la revista Pesatsu Shonen Magazine de la editorial Kodansha en 2015 Y posteriormente mudó la publicación a la revista Pesatsu Shonen Magazine de la misma editorial en 2017 La obra llegó a su final en septiembre de 2019 Y la editorial recopiló el manga en un total de 16 volúmenes El manga inspiró una aparición al anime de dos episodios Procedida por los estudios Leiden Films Que estrenada en octubre de 2018 Sinopsis Los instalamos en nuestro escenario en la Dahlia Academy Donde dos países, ambos iguales en dignidad, se unen Los Black Doggies de la nación oriental de Towa Y los White Cats del Principado de West Estos países tienen una enemistad de larga data Romeo Inozuka y Juliet Persia Líderes de sus respectivos dormitorios Parecen ser enemigos acérrimos Sin embargo, en realidad Romeo y Juliet están perdidamente enamorados Pero revelar su relación provocaría la ira de todos sus camaradas Ocultando su amor para mantener la paz Pero una relación clandestina Significa que se pierden muchas de las actividades que las parejas pueden hacer A medida que se acercan Romeo y Juliet deben aceptar el hecho de que mantener su relación en secreto Puede resultar imposible Grand Blue Inoue y Yoshioka comenzaron la publicación del manga en la revista Good Afternoon De la editorial Kodansha en abril de 2014 El manga ha pasado por varias pausas por motivos de salud del escritor La obra inspiró una pasión al anime de dos episodios Producidos por los estudios Zero-G Estrenada en julio de 2018 Sinopsis Yori Kitahara recién comienza su primer año en la universidad Se muda a la tienda de submarinismo de su tío Grand Blue Él anticipa la vida universitaria de sus sueños Llena de hermosas chicas y buenos amigos Pero las cosas no salen exactamente de acuerdo al plan Se encuentra con un grupo de estudiantes Que de inmediato lo obliga a participar en sus actividades alcohólicas Aunque no estaba dispuesto al principio Yori rápidamente se rinde y se convierte en el alma de la fiesta Desafortunadamente Esto le gana el desprecio de su prima Shisa Kotegawa Sin embargo Yori todavía promete cumplir su vida universitaria ideal Pero ¿Las cosas seguirán de acuerdo con lo planeado? Gate Esta serie inspiró un anime de dos temporadas De dos episodios cada una Sinopsis En pleno siglo XXI Un portal a un mundo paralelo de fantasía Se abre en mitad del barrio comercial de Ginza El caos que sigue a la aparición de monstruos y criaturas de leyenda Es rápidamente aplacado por las fuerzas de autodefensa Ahora Una pequeña avanzadilla Comienza su viaje por el mundo al otro lado del portal Con el fin de evitar mayores incidentes Y establecer relaciones con los habitantes de este nuevo mundo Gamers Aoi y Saboten comenzaron la publicación de las novelas ligeras gamers En 2014 Tsubasa Takahashi lanzó una pasión a manga En la revista Monty Shonen Ace De la editorial Kadokawa En octubre de 2016 Adicionalmente Una pasión al anime Se estrenó en julio de 2017 Sinopsis La serie se centra en la vida gamer De varios estudiantes de instituto Que incluyen a Keita Amano Un solidario estudiante que ama los juegos Karen Tendo La hermosa presidenta del club de juegos Shika Hoshimomori Quien constantemente pelea con Keita Y Takazu Uehara Quien oculta su verdadero gusto por los juegos Pero la vida de este instituto da muchas vueltas Y una serie de malentendidos Dará su curso a esta historia Kekaiichi Tanabe publicó el manga en la revista Wegrishonen Tsundai En la editorial Shogakukan Entre mayo de 2003 Y abril de 2011 El manga inspiró una pasión al anime De 52 episodios Producida por los estudios Sunrise Estrenada en octubre de 2006 Sinopsis Toshimura Sumimura Viene de un legado de Kekaiichi Individuos con habilidades sobrenaturales Que son capaces de destruir Criaturas malignas conocidas como Ayakashi Que se aventuran al mundo humano de vez en cuando Los Ayakashi son demonios Que buscan arropiarse del poder Que emana de la tierra de Karasumori Que resulta ser el lugar En el que la escuela a la que asiste Yoshimura Se encuentra Ahora Yoshimura deberá pelear Para defender tanto a su escuela Como a su pueblo natal Aunque si dependiera de él En realidad preferiría estar cocinando pasteles Que peleando contra horribles criaturas en la noche Kekai-sensei Naito publicó el manga original en la revista Jam Square Entre enero y marzo de 2009 Para después mudarlo a la Jam SQ De la editorial Suecia en mayo de 2010 En donde continuó hasta febrero de 2015 La editorial recopiló la obra en un total de 10 volúmenes recopilatorios La obra además de algunos mangas spin-off Inspiró una pasión al anime de 12 episodios Producida por los estudios Bones Estrenada en abril de 2015 Una secuela de 12 episodios Llamada Kekai-sensei y Beyond Se emitió en octubre de 2017 Sinapsis Monos supersónicos Vampiros Hombres pesparlantes Y todo tipo de monstruos Cohabitan con los humanos Esto ha sido la vida diaria en Helen Salenlot Antes conocido como Nueva York Desde algún tiempo Cuando se abrió una puerta de enlace Entre la tierra y el inframundo Hace 3 años Los neoyorquinos y las criaturas de la otra dimensión Quedaron atrapados en una burbuja impenetrable Y se vieron obligados a vivir juntos Así, Libra es una organización secreta Compuesta por excéntricos y humanos Cuya tarea es mantener el orden de la ciudad Y asegurarse de que el caos No se extienda al resto del mundo Zubaki publica el manga en la revista Gangnam Online De la editorial Square Enix Desde agosto de 2011 La obra inspiró una pasión al anime Desde los episodios Procedida por los estudios Togakobo Estrenada en julio de 2014 Posteriormente se produjo una obra De 6 episodios de corta duración Citopsis La estudiante de preparatoria Chiyo Sakura Ha estado enamorada De su compañero Umetarou Nozaki Desde hace tiempo Cuando le confisa su amor Él la confunde con una fanática Y le da su autógrafo Confundida por esto Ella le comenta que quiere estar con él Y Nozaki le invita a su casa Para que le ayude en su trabajo Rejuda que Nozaki Es un renombrado artista de manga Shoujo Que trabaja bajo el nombre de Sakiko Yumeno Ella acepta convertirse en un asistente Para acercarse a él Mientras trabajan en un nuevo manga Koi Shiyo Ellos comienzan a conocer a sus compañeros Y sirven de inspiración Para la obra Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Este es ViserX Y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!